Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este encuentro que tenemos de manera semanal llamado Primero tu Paz, bueno, donde hablamos sobre diferentes temas, pero principalmente cómo los podemos enfocar a la paz interior. Vivir la paz interior una vez más, lo repetimos, no es un aspecto simplemente de teoría o de conceptos o de comentarios. La paz interior se vive en el momento que dejamos la guerra contra nosotros mismos, en el momento en que nos permitimos soltar absolutamente todas las ideas de conflicto, de guerra interior, y esta guerra muchas veces se llega a manifestar a través de decisiones conflictivas, de que queremos hacer una cosa, pero hacemos otra, deseamos estar en un lugar pero nos queremos mover inmediatamente de sitio, tenemos una guerra constante, entonces la guerra interior es lo que nos mantiene a veces en una situación de conflicto y además alejados de la idea de la paz. Sin embargo, la paz es nuestra esencia, somos paz interior, estamos ya en la paz, no necesitamos formarnos pacíficos, no necesitamos crearnos de una manera pacífica porque ya lo somos, somos amorosos, somos paz, somos alegría, ya lo somos, solo tenemos que recordarlo. Parece que hoy en día estamos más enfocados en volvernos amorosos, volvernos pacíficos, volvernos o transformarnos en algo que ya somos y perdemos demasiado tiempo. Podríamos aprovechar este instante para saber que ya estamos en paz, que somos bendecidos en cada momento, en cada camino que vamos transitando, ya la bendición está, estamos en Dios, no necesitamos más. Hoy me preguntaban en el chat que tenemos en Somos Primero Tu Paz, me preguntaban mucho cómo podemos inspirar a los demás a que vuelvan a tener ese deseo de vivir, ese deseo de seguir caminando el camino, cómo lo podemos hacer, sobre todo cuando vemos, todos hemos tenido la experiencia en algún momento de algún familiar, algún amigo, alguna pareja que parecen desmotivados, que ya no quieren estar adelante, que parece que su vida es total indiferencia, que da igual a qué hora despierten y las actividades que hagan. Nosotros muchas veces juzgamos que esa actitud está mal, pensamos que esa actitud es la incorrecta, pensamos muchas veces nosotros que ese tipo de situaciones deberían de corregirse inmediatamente, pensamos que ellos son los que deberían de cambiar y nunca nos ponemos a pensar que somos nosotros los que si ya vivimos en un camino de paz, de inspiración y de amor, seguir mostrando el ejemplo, no tratando de cambiar a los demás, no tratando de que los demás necesariamente tengan la inspiración y sean de la noche a la mañana ejemplos de vida y ejemplos de motivación y que se conviertan en coaches o en líderes. ¿Por qué no permitir que cada quien sea como quiera? Pero eso sí, tú que estás en este camino, tú que ya estás en este momento en un despertar hacia la paz, pues ¿por qué no mejor la compartes? ¿Por qué no mejor desde tu visión pacífica comienzas entonces a extender la paz que hay en ti? Desde el amor que ya eres empieza a extender el amor, el amor no cambia a los demás, el amor no busca cambiar a los demás, el amor lo único que hace es activar la esencia de amor de todos, eso es lo único que hacemos, es que vivimos todavía en una idea falsa de que para salir adelante hay que cambiar, de que para vivir una vida hay que cambiar, pero ¿cambiar qué? Lo que tenemos que aceptar es el amor que ya tenemos, eso sí, la aceptación no es el cambio, la aceptación es abrir los brazos y recibir a la vida que en este momento está sucediendo. Por eso es que esta charla tiene este momento, sí, tiene esta indicación, respeta el camino de los demás, pero si tú ya estás en el camino de la paz, inspira a los demás a través de tu propia práctica cotidiana de bendiciones, de amor, de alegría, de perdón, pero hazlo, tú, no necesitas convertir a los demás, no necesitas predicarles cómo deben de cambiar, no necesitas la predicación como una manera de transformación en los otros, necesitas el perdón y tus aplicaciones personales de tu práctica espiritual, sí, porque la luz que hay en ti inmediatamente toca a la luz de los demás, no necesitamos hacer nada para que los demás cambien, sólo necesitamos nosotros permitirnos que la luz que hay dentro se expanda a los demás y los demás tocan esa luz, la sienten, se acercarán y te preguntarán entonces qué es lo que estás haciendo tú que estás tan en paz, qué es lo que tú haces cotidianamente para vivir una vida en la que te sientes pleno, dichoso, en que te veo, que te diviertes, que gozas, que vives las situaciones, qué es lo que estás haciendo, sí, entonces ya, quiere decir que nuestra luz se extendió y tú, que aquí se cortó un poquito la transmisión chicos, pero ya estamos de regreso, espero que me vean, sí, así mismo es, muy bien, espero que me estén viendo chicos, que me escuchen bien, porque estamos aquí haciendo la prueba con algunas de las conexiones, con algo de un micrófono, un poquito más de luz para poder extender y que esto salga mejor, entonces lo único que necesitamos día a día es permitir que la paz que hay en nosotros se extienda, que sea la manera de tocar el corazón de los demás, nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar, eso es todo, no hay necesidad de otra cosa, aceptar la paz de los demás no depende de ti, pero tú puedes extender la paz a los demás, la paz de los otros no son responsabilidades que tú tengas que cargar todos los días, tú no puedes ser responsable de la paz de tu esposo ni de la paz de tu amigo, ni de la paz de tus hijos, la paz es de todos y cada quien tiene que ser responsable, es como la respiración, la paz interior es como la respiración que todos los días vivimos, tú no eres responsable de que los demás respiren, cada quien tiene que hacerlo, cada uno de nosotros necesita respirar adecuadamente y en los momentos que se necesita, la paz también, la paz es una responsabilidad personal cuando tú vives en paz entonces puedes ayudar a los demás a recordarles que ellos tienen que estar en paz pero tú no les das paz, tú no puedes dar paz de una manera como un intercambio, te doy paz, tú la recibes y entonces aquí la uso, no, 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 tú extiendes la paz, al dar esta extensión, al dar esta paz de una manera tan ilimitada, tú te despreocupas de hasta dónde llega, los demás se ven beneficiados en el sentido de que ven que dentro de ti hay fe, hay confianza porque la paz tiene este aspecto, la confianza, la confianza es uno de los puntos que se nota inmediatamente, aquellas personas que tú notas que se sienten desmotivadas por vivir, al verte a ti tan pacífico, al verte a ti tan emocionado también por vivir pues algo les mueve porque hay una conexión entre todos, recuerda que la falsa ilusión es pensar que tú y yo estamos separados y que los que están tristes y deprimidos e inanimados están separados de nosotros esa es la ilusión falsa que todos los días alimentamos, ese hermano que vemos que tiene poca inspiración para vivir, ese es parte de ti y lo que estás viendo en él es lo que tú quieres ver, el asunto no es de él, en este momento tenemos que entender que esos asuntos son nuestros y que él es una parte de mí en la que yo estoy proyectando la idea de que no estoy en paz, entonces podemos jugar al juego de que aparentemente estoy pacífico y tú no y tú tienes que hacer algo para cambiar la paz, ese es un juego pero más profundo tenemos que reconocer que él es parte de mí, lo que yo estoy viendo en él es un aspecto mío que ahora estoy proyectando en él porque no lo quiero ver en mí la paz interior entonces simplemente se extiende hasta que llega un momento en que ya no juzgas a los demás si tienen o no tienen cuando tú te das cuenta que los demás son parte de ti dejarás de juzgar entonces si están inspirados o no dejarás de juzgar si necesitan perdonar o no dejarás de juzgar que tengan que hacer una práctica espiritual como la meditación, como un camino muy particular para poder quitarse tanto rollo mental dejarás de juzgar eso porque lo que vas en ellos es parte tuyo entonces seguirás trabajando, trabajando en tu interior para seguir reforzando que tú eres paz que la paz interior está en ti, en ti y solo en ti no están los demás ahora pasa también el asunto que tú estás en paz ves un hermano triste y entonces la tristeza inmediatamente la vives bueno pues estamos confundidos entonces todavía porque pensamos que el hermano es el hermano y que él tiene poder sobre tus cambios emocionales nadie tiene poder sobre tu emoción tú decides estar feliz decides estar alegre decides estar triste no hay nadie en este mundo que te pueda cambiar tu estado emocional más que tú no hay nadie que te ponga triste no existe nadie en este mundo que te pueda deprimir todo eso te lo haces tú porque para ti sigue siendo valioso sigue siendo tan valioso estar triste, molesto, enojado, separado, humillado sigue siendo tan importante que lo colocas como una de tus áreas de atención pero si solamente fuera importante tu paz créeme que todos los demás valores se quitan la tristeza es un valor, la depresión es un valor la muerte es un valor el debate, el conflicto, perdón el debate no, pero el conflicto es un valor y estos valores si siguen siendo tan importantes en tu vida entonces compiten con el valor de la paz por eso primero tu paz y después lo demás es primero lo más importante en tu vida la paz y cuando tú ves a un hermano que no tiene paz deberás de preguntarte entonces ¿qué valor es más importante ahí en esa percepción? la no paz por supuesto la indiferencia, la preocupación, la tristeza el aislamiento, la agresión también la muerte, la separación todas estas ideas que ya hemos conocido a través de diferentes caminos todo eso que tú ves ahí es porque tú lo quieres ver ahora ya estamos hablando de la responsabilidad de lo que tú ves todo lo que estás viendo en el mundo es una decisión tuya por lo tanto nadie te está haciendo nada a ti nadie te puede quitar la paz y por lo tanto tú tampoco le quitas la paz a nadie solamente tú puedes sentirte separado de la paz en el momento que comienzas a juzgar a todo y el juicio aquí es comparar comparar un estado con otro comparar una vivencia con otra comparar un tiempo pasado con un tiempo presente comparar la comparación nos aleja de la paz si tú quieres estar en paz deja de comparar deja de comparar tu vida deja de comparar la vida de los demás deja de comparar tu dinero deja de comparar tu pareja deja de comparar tu salud deja de comparar tu cuerpo el conflicto principal la tristeza y la depresión tienen como origen la comparación sin comparación hay amor sin comparación hay paz sin comparación por supuesto hay perdón el perdón es un pensamiento de equidad entre tú y yo tú y yo somos iguales sí pero cuando hay comparación tú y yo no somos iguales y entonces uno está por encima del otro y hay dolor hay sufrimiento es muy fácil vivir en paz la verdad es que conforme comparto estos pensamientos comparto esta vivencia siempre me voy dando cuenta de la facilidad con la que podemos vivir en paz y con la dificultad en la que nos encontramos día a día pensando que la paz es imposible primero tu paz y después lo demás es lo que me ha llevado a recordar que la paz es fácil siempre y cuando sea lo más valioso en mi vida si no es importante en tu vida la paz y hay que ser honestos entonces es más importante sufrir por el pasado seguir recriminando todo lo que viviste en tu pasado seguir dañándote con una serie de aspectos de lo que pudiste o no pudiste hacer si eso es tan importante en tu vida pues entonces la paz ¿dónde está? claro obviamente preguntarás ¿dónde está mi paz? ¿quién se la llevó? y nadie se llevó tu paz está ahí mismo solamente que tú no la ves porque estás viendo lo que quieres ver conflicto depresión guerra enfermedad en separación en pocas palabras miedo no hay nadie que tenga paz y que tenga miedo al mismo tiempo no hay nadie que se sienta vivo y muerto al mismo tiempo no hay nadie que se sienta expansivo y contraído al mismo tiempo eso no existe tenemos que tomar una postura y no es una postura de este momento es una postura para toda la vida o estamos en paz o no la paz no es cosa de que de nueve de la mañana a diez de la mañana hago mi meditación hago yoga hago tai chi hago algún tipo de de práctica espiritual y estoy en paz pero de diez de la mañana a doce del día ya no estoy en paz porque tengo que trabajar tengo personas con las cuales tengo que ser fuerte tener un aspecto distinto eso no es eso es una hipocresía ¿no? y vivimos hipócritamente nuestros días se han convertido en una falacia cada uno de estos días se ha convertido en un aparente encuentro de nosotros mismos en los que nos mentimos nos mentimos diciendo yo quiero la paz yo quiero la paz pero estamos haciendo otra cosa estamos guerreando nos estamos atacando nos estamos criticando nos estamos condenando entre unos y otros y luego lo hacemos con nosotros mismos luego estamos nosotros mismos criticándonos ofendiéndonos culpándonos como si eso fuera el objetivo de estar aquí como si aquí lo más importante fuera ¿quién tiene la culpa? ¿quién? para castigarlo entonces nos castigamos porque nos sentimos culpables y si tú te estás castigando no puedes estar en paz es así de simple o estás en paz o te estás castigando y gran parte del día lo estamos ocupando en los castigos tenemos una cultura de castigo ¿sí? castigo y premio como su antagónico si te portas bien y haces bien las cosas si me llamas todos los días si veo que tienes buenas notas si veo que haces lo que yo te diga entonces tienes un premio tienes una recompensa tal como el experimento de Pavlov con los perritos ¿te acuerdas? la psicología conductual si tú haces algo bueno reforzamos el comportamiento a través de una recompensa pero si haces algo malo entonces castigamos para reforzar el castigo como una manera de lo que no debes de hacer entonces todo el tiempo encontramos diferentes actitudes en las que siempre juzgamos ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? y ahí es donde quiero pararme hoy en nuestras prácticas espirituales estamos con esta misma idea y por eso no podemos ser felices porque todo lo seguimos filtrando con ¿lo estaré haciendo bien? o ¿lo estoy haciendo mal? ¿sabes para qué preguntas eso? para castigarte o para recompensarte para eso lo haces esa pregunta jamás debería de hacerse en una práctica espiritual ya sea que tú seas un meditador nunca deberías de preguntarte si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal solo hacerlo ya sea que tú seas un practicante del perdón nunca deberías de preguntarte si lo haces bien o mal solamente perdonar porque estamos todavía con la idea de que si lo hago bien entonces voy a tener mi premio ¿y cómo podrías tú saber que estás haciendo bien tu práctica? ¿o cómo podrías saber que estás haciendo mal tu práctica espiritual? cuando el entorno de la espiritualidad verdadera no puede tener un juicio fíjate por un lado tú dices no hay que juzgar pero te juzgas a ti cuando te preguntas si estás haciendo bien o mal tu práctica espiritual es incoherente y por eso hay conflicto interior si tú vas a meditar pues meditas punto pero nunca te preguntes ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? porque vas a caer entonces igual que yo en la tentación de que si lo estoy haciendo mal me voy a culpar me voy a castigar y en vez de salir adelante con mi práctica espiritual la detengo y por otro lado si pienso que lo estoy haciendo bien entonces también me voy a letargar muchos de nosotros cuando sienten que han logrado un proceso muy amplio de expansión y de perdón y que por eso viven en paz pues inmediatamente tenemos la idea de que lo estoy haciendo tan bien que me puedo poner a descansar a relajar total todo está muy bien no mi sugerencia hoy es simplemente no juzgues tu práctica espiritual no juzgues tu meditación no juzgues tu camino y tampoco el de los demás no juzgues significa dejar de preguntarte de una vez por todas si está bien o mal ¿por qué no mejor preguntas se hace o no se hace? punto ¿perdonaste o no perdonaste? ¿estás en paz o no? en vez de decir ¿estás haciendo bien las cosas o estás haciendo mal las cosas? bien y mal son los lastres en nuestra vida para vivir completamente desgastados si tú estás agotado hoy a estas horas de la noche es porque todo tu día lo viviste entre bien y mal haciendo cosas bien haciendo cosas mal y un choque completo la vida no se trata de cosas buenas y malas ese es un error eso lo he descubierto a través de la paz interior la vida no está seccionada en las cosas buenas positivas y en las cosas malas negativas eso es una falacia pero todavía se enseña se enseña mucho en muchos campos de la filosofía de la religión de la ética en los campos también de la espiritualidad se enseña que es positivo bueno negativo malo y partes tu vida en dos así que tu vida en dos te lleva a que tu mente se parte en dos y trate de propiciar lo positivo y evitar lo negativo y sabes que pasa con eso te cansas te agotas es cansadísimo y quien está cansado no está en paz el que está cansado está cansado no está en paz está cansado la paz es justo en el momento que decides descansar el descanso completo mental el descanso emocional el descanso de juicios es la paz interior si nosotros dejamos de juzgar a nuestros hermanos si dejamos de estarnos preocupando de manera innecesaria en cómo ayudarles si mejor nos ayudamos a nosotros mismos dejando de juzgar entonces vamos a extender ese no juicio a los demás la mejor ayuda que le puedes dar a tu hijo a tu pareja a tu padre a tu amigo al sacerdote al político sabes cuál es dejar de juzgarte a ti mismo como bueno o malo simplemente aceptando lo que hay en ti que es lo que hay en ti ni lo bueno ni lo malo para la paz interior no hay esta división entre la luz y la oscuridad no lo siento para la paz interior solamente hay una sola cosa no dos si tú quieres abrazar lo malo y quieres abrazar lo bueno todavía estamos en una confusión si aceptar lo malo y lo bueno todavía es una confusión simplemente acepta lo que es pero no lo dividas como malo bueno y que lo quieras aceptar porque entonces te vas a sentir todavía separado de ti porque tu mente trata de atender una y otra cosa si entonces la corrección que puedes hacer junto conmigo es simplemente a partir de ahora lo que pasa en la vida no es ni malo ni bueno simplemente es lo que es a partir de ahora lo que tengo aquí alrededor no es ni positivo ni negativo no es mucho ni poco simplemente es lo que es punto la gente la gente que está conmigo es la gente que tiene que estar ni más ni menos porque si tú dices bueno tengo poca gente pero esa poca gente que tengo es muy valiosa y son mis amigos te estás engañando y eso no te va a dar paz eso te da otro tipo de enfoque te haría sentirte a lo mejor más especial más digno más honrado de que pocos pero de calidad no ese es otro engaño pocos de calidad es el mismo engaño de muchos muchos pero sin calidad es lo mismo la paz mira la paz interior no es dualista es decir no tiene contrapartes no podemos decir que estamos en paz interior si también veo la guerra si si digo ahí está la guerra pero yo estoy en paz entonces no estoy en paz ver guerra es salirse del aspecto de la paz o tratar de salirse para tratar de validar lo que es lo que estoy viendo ese estado de guerra y además es distraerme porque la guerra no está afuera está dentro de mí la guerra entre los contrarios entre los signos ¿no? el positivo y el negativo todos tenemos esta tendencia todos tenemos esta tentación de catalogar todo lo que llega a nuestra vida como bueno y malo bueno y malo bueno y malo todos entonces es obvio que tarde o temprano lo que ocurre es de que cuando queremos vivir la paz pensamos que para vivir la paz tenemos que dejar las cosas buenas en tu vida pero nunca sabes si las cosas buenas en tu vida están bien catalogadas en tu mente tal vez te equivocaste como yo me equivoqué tantas cosas buenas que yo decía esto es buenísimo para mí y después me di cuenta no eso era un veneno entonces no no sabes ni tú ni yo lo que es bueno en tu vida pero la vida misma al ser parte del amor y ser parte de ti simplemente está aquí para aceptarse tal como es si acepta la vida tal como es acepta la gente como es aceptala no la cambies si están deprimidos déjalos que estén deprimidos déjalos porque la necesidad de meter la mano en sus cabezas y cambiarles y lavarles el cerebro para que estén en paz ¿por qué? eso no es amar porque podremos decir eso tú y yo es que los amo tanto que quiero que estén bien no, eso no es amar eso es controlar si tú amas a alguien lo amas sin necesidad de cambiarlo ¿sí? lo puedes acompañar por supuesto padre te acompaño a ti en este momento que estás triste claro pero yo no quiero que cambies tu tristeza a menos que tú quieras si tú papá quieres cambiar la tristeza perfecto te puedo ayudar pero si tú no quieres cambiar la tristeza dale con todo vamos sufre entra a todo eso que quieres hacer hasta que te canses y te des cuenta que el sufrimiento la tristeza y la separación no llevan a ninguna parte y la paz interior te lleva a todos lados pero para llegar a tener una claridad en la que podamos sentirnos tranquilos sin la culpa de que ¿por qué no lo ayudé? necesito yo entonces reconocer quién soy y soy la paz que no puede ser alterada si ya lo recuerdo puedo ayudar entonces a mi papá a mi mamá a mi hermano a recordarlo pero si me acerco a sufrir con ellos porque pienso que es la única manera de ayudarlos pues tarde o temprano quedo también en toda esta confusión vamos entonces a liberarnos de esta confusión de esta idea respeta lo que estás observando como un punto de partida para recordar lo que hay en ti lo que tú estás observando no es algo externo así veas que tu mamá tu abuelita está sufriendo no es ella la que está sufriendo es una parte de ti ¿sí? y cuando nos damos a la tarea de ir a ver a la abuelita para que ella cambie le zorrajamos los diferentes libros espirituales videos en youtube que hemos visto documentales de TED que también vemos y no sé cuánta otra cosa para que cambie nos estamos distrayendo ¿sí? ahora ya es más importante que la abuelita cambie a que yo esté en paz y de hecho es como hipotecar mi paz interior a los estados de ánimo de mi abuelita y eso eso no nos va a ayudar a nadie porque tarde o temprano te vas a sentir triste de que tu abuelita no hace los cambios porque tu abuelita te va a decir justo esto mi hijo ya estoy muy vieja no me puedes cambiar ya estoy así déjame en paz pero como abuelita yo tengo que ayudarte tengo que ayudarte tengo que cambiarte entonces gastamos tiempo demasiado tiempo en cambiar a los demás gastamos tanto tiempo en cambiar a los demás que podríamos mejor aprovecharlo en vivir en paz nosotros y que ellos sientan esa paz si tú quieres ver a tu hijo feliz sé feliz tú ¿cómo podemos decirle a nuestros hijos que sean felices si me ven a mí triste desmotivado ansioso y también con mucha ira y rabia ¿cómo? ¿no has escuchado eso de enseñar con el ejemplo? aquello que quieras enseñar a los demás tienes que serlo tú primero y si no lo eres mejor ni lo enseñes si tú quieres enseñar a los demás a vivir en paz vive tú en paz perdona tú antes de abrir la boca y decir tú tienes y diagnosticar cualquier tipo de enfermedad emocional mental o física primeramente date la oportunidad de ver cómo andamos tú y yo en nuestra casa primero limpiamos nuestra casa para que entonces podamos invitar a la gente que quiera estar aquí perfecto y que al invitarlos a nuestra casa y vean lo hermosa que está lo limpia que está se vayan entonces ellos a sus casas con la motivación de limpiar ellos mismos en el taller del modelo de Lázaro que justo lo voy a compartir ahora en Monterrey este próximo 1 de julio uno de los puntos que tomamos es este las cuevas donde los Lázaro se meten porque piensan que están muertos porque piensan que ya no tienen ningún tipo de inspiración para vivir son los lugares de refugio aparente que les dan cierta seguridad pero en realidad no les permite vivir el maestro Jesús que está fuera de la cueva que es la luz y la paz que hay en ti llama a Lázaro para salir de la cueva el maestro Jesús no se mete a la cueva de Lázaro para cargar a Lázaro y decirle estás tan jodido que tengo que ir por ti y sacarte a la luz no el maestro de luz sabe que con la inspiración con el grito levántate Lázaro sal de esa cueva de miedo y de penuria sal que algo se le va a mover a Lázaro igual que a ti y a mí algo se nos mueve hasta que salimos de la cueva del miedo tú y yo decimos wow es verdad aquí está la vida si tú quieres que otros vivan llámalos desde la vida pero no te metas a su cueva de miedo no te metas ahí llámalos ellos no están desprotegidos no olvides que Dios está en todo esto cada vez que tú tienes lástima por un hermano te estás teniendo lástima a ti y además le estás teniendo lástima a Dios estás teniendo lástima a la paz interior le estás teniendo lástima al amor tú que tanto quieres ayudar a tu hermano que está desmotivado que lo ves triste estás haciendo lo mínimo por ayudarlo ¿sabes por qué? porque le tienes lástima pobrecito mira está muy mal pobrecito está jodido mira pobrecito no quiere mover ese tipo de cosas de verdad es una deshonra en la práctica espiritual y hoy en día parece ser lo más bonito parece ser lo más normal parece ser que el código moral nos lleva a ayudar al desprotegido viéndolo desprotegido vamos a ayudar a nuestros hermanos pero no viéndolos jodidos es lo mismo ayudar a alguien desde la posición y visión jodida ayudar a alguien desde la posición y visión de la paz interior hay una diferencia enorme enorme cuando los vemos a ellos ultrajados muertos te estás viendo a ti y a Dios de la misma manera tal como veas a tu hermano te ves a ti y a Dios en esto no puede haber ningún tipo de intransigencia para la paz interior si yo quiero ayudarte a ti yo tengo que ver la paz que hay en ti aunque tú me des el speech el discurso de que estás terriblemente afectado terriblemente mal aún así yo tengo en este momento la responsabilidad de mantener mi paz para de esa manera ver la paz que hay en ti porque si yo me olvido de que soy paz y te creo todo lo que tú me estás diciendo es mi distractor que yo mismo estoy generando para olvidarme de la paz por eso es que por favor la paz no dura cinco minutos la paz espiritual dura toda la vida y si queremos tú y yo vivir esta paz espiritual tenemos que hacernos responsables y tenemos entonces que decir las cosas como son ser claros y sobre todo ser directos dejar atrás todos los juegos si y hoy en día hay demasiada demasiada distracción muchísima distracción en todo momento gracias aquí si gracias ya me trajeron de té vamos a tomar un poquito de té entonces cuánta paz infinita transmites amoroso gracias mi querida Adi gran enseñanza en tu mensaje gracias gracias bueno estábamos comentando esto porque de verdad hoy en día hoy en día estamos más locos a veces que nunca antes y desafortunadamente muchos caminos pseudo espirituales como las pseudo ciencias y como la pseudo vida nos está llevando a a ser más difícil lo que en realidad es muy simple es sentido común también la paz interior es puro sentido común es lógica espiritual lógica donde ocupas tu mente pero de una manera clara y congruente la paz interior es congruencia por supuesto que sí hay que ser congruentes entonces si somos congruentes tenemos que ser honestos y si somos honestos entonces nos ayudamos respiramos nosotros mismos y luego inspiramos a los demás a que respiren pero tú no te pones a respirar por ellos no tú necesitas al igual que yo siempre ser responsable con la paz la paz que hay en ti es responsabilidad tuya y una vez que la has logrado reconoces que esa paz es un regalo maravilloso de Dios Dios te la dio a ti pero tú y yo tenemos que usarla y la manera de usar la paz interior es justo en este momento cuando vemos que nuestros hermanos están haciendo peticiones de ayuda la petición de ayuda una vez más no significa meterte en el aspecto o perdón salirte de la paz eso no es ayuda el que se sale de la paz ya no está ayudando necesita ayuda si tú quieres ayudar a tus hermanos jamás te salgas de la paz desde la paz desde el centro de paz los puedes ayudar si tú te sales de la paz te fuiste al hoyo también y entonces ahora tú vas a ser el que pida ayuda el que tú le digas a Dios ayúdame estar en paz por supuesto la ayuda siempre está pero el que te va a ayudar ahora es alguien que tiene que estar en paz porque si ese otro también se sale de la paz cae al hoyo y no te quiero contar a veces estos hoyos tan grandes de tantos practicantes que se metieron ahí o nos metimos ahí y de pronto un ciego trata de guiar a otro ciego y queremos desde ese hoyo estar en paz mejor hagamos esto tan sencillo mira ayudemos a los demás ayudándonos inspiremos a otros con la inspiración personal día a día demos a los demás todo eso que nos estamos dando a nosotros mismos enseñemos con el ejemplo si predicamos la paz es porque la vivimos si si ofrecemos nosotros una bendición es porque somos benditos no estamos simplemente repitiendo frases de que te bendigo te bendigo santo hijo de Dios te bendigo te bendigo si pero es porque tú eres bendito de otra manera no puedes bendecir sabes porque ya no maldigo porque no puedo maldecir porque no soy maldito tú tampoco eres maldito y por lo tanto tampoco deberías de maldecir pero si tienes la elección de jugar a lo que tú quieras la paz entonces se convierte en tu esencia y no porque la esencia se haya perdido se convierte en el sentido de recordar en tu mente lo que hay en ti la paz total completa perfecta tú ya eres perfecto con Dios ya eres dejemos de estar abrazando a la sombra y a la luz dejemos de abrazar al yin y al yang dejemos de estar equilibrando mente cuerpo espíritu cuerpos etéreos dejemos de estar alineando los chakras ya paremos con toda esa vaina con todo ese tipo de historias de juegos todo no es más que un distractor dejemos de distraernos con tanta pseudo espiritualidad dejemos de hacer todo eso ya tan sencillo acepta todo lo que hay punto como no lo aceptamos nos tenemos que inventar mil espiritualidades distintas a ver cuál te gusta y si no te gustaron los chakras al rato te vas a lo ponopono y si no te gustó el oponopono te brincas al curso de milagros y si no te gustó el curso te vas con luis hey y si no te gustó biodecodificación te brincas a los cristales y si no te gustaron los cristales te brincas al chamanismo y si no te gusta el chamanismo te brincas con los reptilianos qué perdedera de tiempo y te pregunto ¿cuándo estás en paz? ¿cuándo tienes tiempo para estar en paz si estás con tanto estudio? una vez una amiga me decía bueno mos es que mira me gusta el internet me gusta lo que está sucediendo con la espiritualidad de las redes sociales hoy en día porque pues mira por la mañana veo las clases de fulano de tal a través de facebook luego a las dos horas veo las clases de fulana de tal también por facebook y luego en los canales de youtube también te veo a ti y te veo otros facilitadores y luego en la tarde pues me conecto a la sala virtual fulano de tal donde veo otros tres españoles buenísimos y en la noche antes de dormir pues vuelvo a ver los videos de un facilitador español chino o alemán y yo le decía hermana ¿y en qué momento practicas? todo tu día te la pasas viendo clases no dudo que todos ellos son maravillosos ¿en qué momento practicas? porque todo el día lo tienes comprometido a estar estudiando ¿a qué horas practicas? porque la práctica no es ver este video la práctica no es estar leyendo la práctica no es eso 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 es otra cosa sucede entonces que nos cargamos de mucha información tanta información que asusta la mente se asusta de tanta información sigue metiendo información en tu mente para que entonces sigas distraído con lo que es simple que es estar en paz en ningún libro vas a encontrar la paz interior en ningún facilitador en ningún conferencista en ningún coach vas a encontrar la paz interior eso depende de ti es tu responsabilidad es tuya nada más no es mía ni de nadie más esto te pertenece a ti si y tú decides también ya sabes cómo ocupar el tiempo no tú decides y le pones todos los minutos y segundos de este día a idolatrar algún coach gurú facilitador terapeuta ¿quieres hacerlo ¿quieres hacerlo ídolo? ¿quieres seguir anhelando lo que él tiene? ¿quieres seguir enamorado o enamorada de esa figura? ¿o quieres enamorarte de ti? ¿o quieres ya encontrarte a ti? ¿o quieres ya por fin ver al maestro de paz que hay en ti? ¿cuánto tiempo más seguirás distraído atendiendo el fuego de todas partes menos atendiendo tu ser ¿cuánto tiempo más? ¿cuánto tiempo más vas a estar aquí perdiendo el tiempo? ¿cuánto tiempo más? ojalá que tú y yo nos tomemos ya el momento de vivirnos en paz de que nos demos esta ya oportunidad que luego se convierte en una vivencia día a día ¿sí? no me interesa cambiarte a ti no me interesa cambiar a nadie no me interesa cambiar al mundo ¿sí? si tú decides practicar o no practicar creo que eso es responsabilidad tuya cuentas conmigo siempre por supuesto desde el amor incondicional desde la paz todo esto te lo doy porque tú sigues siendo parte de mí pero yo no voy a entrar a tu casa a decirte todas las cosas que tienes que hacer para estar en paz no eso está dentro de ti y tú lo sabes los pasos que yo te pueda compartir con primero tu paz simplemente son pequeños símbolos que te van a apuntar a un mismo lugar que todo mundo ya sabe dentro de ti no hay más no estoy descubriendo el hilo negro ni tú ni yo ni tampoco Buda ni Jesús ni nadie esto es más viejo que el caldo dentro de ti está todo y es tan viejo que no hemos querido escucharlo y hoy todavía tenemos los símbolos queremos seguir símbolos 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 afuera afuera que me llama que otra nueva técnica perfecto y que esa técnica combina a esto otro perfecto y estoy ahí distraído bueno pues entonces tanta distracción nos lleva a la depresión el enfoque nos lleva a la sanación y la liberación nos conduce a la vida a vivir la vida eterna no está cuando te mueras la vida eterna está ahora en este momento eterno donde la paz eterna te da la alegría y la felicidad eterna puedes ser feliz en este momento no vas a ser feliz cuando termines tus mil actividades cuando tus emociones estén tranquilitas cuando la gente te reconozca por lo bueno que eres y cuando estés en un ataúd esperando el juicio final no vas a ser feliz ahí tú eres feliz ahora enfoque estar en paz no quiere decir tener pereza mental ni telarañas mentales estar en paz es claridad claridad saber exactamente lo que este momento tiene no seguir futuriando pensando que los demás momentos que llegarán me van a dar la oportunidad de entonces ser feliz no voy a ser feliz en el momento futuro cuando esa es la ilusión más cara que pueda que podamos tener el futuro es la ilusión más cara y la más inútil el pasado dos ilusiones es exactamente es exactamente lo mismo pero las he querido separar para darle dramatismo y ponerle crema a mis tacos el futuro la ilusión más cara porque hay una promesa de que seré seré feliz cuando tenga esto y aquello y lo demás el pasado la ilusión más inútil porque sea lo que sea ya pasó si fui feliz y qué importa ya pasó si no fui feliz pues qué importa ya pasó ya no está aquí esas dos ilusiones que son la misma situación no tienen ya sentido ahora tú eres nuevo en este momento este instante está renacido ahora deja de seguirte cargando con tu historia personal de que yo soy el gordo que está aquí ahora en este momento y que ha tenido sus problemas de gordura durante miles y miles de años y que ahora gracias al karma a la generación X o a lo que sea estoy mostrando aquí mi gordura eso es pasado y eso significa tampoco que ni tú y yo nos conocemos en la paz interior el aspecto físico es secundario es lo demás en la paz interior cualquier situación mundana es lo demás lo demás lo demás lo demás lo demás mientras no tengamos tú y el enfoque a la paz interior como centro de vida pues tú y yo seguimos dando vueltas como moscas en la miel pero nunca nos dedicamos a poner atención a poner atención en este momento porque como moscas estamos todo el tiempo persiguiendo a los símbolos de miel posándonos allí pensando que vamos a poder recibir toda esa miel en ese momento queriéndonos comer todo eso en este instante perdidos completamente perdidos desubicados miles de libros miles de talleres miles de seminarios miles de de certificaciones miles de palabras miles de videos miles de todo menos el enfoque de este momento soy paz hagas lo que hagas no me puedes quitar la paz soy paz haga lo que yo haga no me puedo quitar la paz soy paz pase lo que pase en el mundo soy paz sea lo que sea que le ocurra este cuerpo soy paz no importa que soy paz no importa para que soy paz no importa como soy paz simplifiquemos hagámoslo simple la paz está en ti y al estar en ti jamás se fue y no por decisión tuya sino porque el autor de la paz el creador de la paz que no es ni tú ni yo nos dio este regalo de estar en paz si es 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 tonto perdón es inútil que se te dio un regalo y no lo ocupes y que todavía tengas que hipotecar tu existencia física para conseguir el regalo que ya tienes que tengas que estar gastando toda tu energía en conseguir dinero para estar en paz cuando la paz ya la tienes que gastes toda tu energía toda tu motivación día a día para conseguir la paz en una pareja cuando la paz ya la tienes que sigas luchando constantemente para sanarte mentalmente de tantas equivocaciones y después de estar en paz cuando la paz ya la tienes cuando ya está aquí y aquí y aquí que más tenemos que hacer nada solamente aceptar la paz es es tan curioso que llegamos al final de cualquier práctica espiritual volteamos y decimos es que nunca tuve que haber hecho nada la paz siempre me acompañó si y bueno tú que ves este video que estás sintiendo que se te mueve algo déjalo fluir deja entonces que la paz que esté en ti se mueva si deja que esté allí y permítete recibirlo porque es así de simple así así a menos que quieras irte por el otro camino que también es respetable si tú te quieres meter a lodo si quieres estar en la guerra si quieres hacerlo difícil pues dale con todo yo desde aquí observaré porque hay algo algo que aprendí que si tú te lo haces difícil yo lo único que puedo hacer es bendecir y seguir viendo la simpleza de lo que es vivir en paz y de lo que es la vida y desde ahí decirte ven tú y yo parte de mí ven para acá aquí es la zona de la simpleza qué fácil es vivir qué fácil es vivir no digo que estoy que estoy implicando qué fácil es vivir en este mundo estoy diciendo lo siguiente qué fácil es vivir eso es todo punto ahí termina la frase qué simple es estar en paz punto ahí termina la frase qué simple es eso qué grandioso qué mayor felicidad puede haber que saber que lo más hermoso de Dios esté en mí y cuántas veces al día me acuerdo de eso tal vez una vez cada año cuántas veces me he dicho que soy hermoso y bello sin tenerme que ver al espejo sin que alguien me lo diga cuántas veces me lo he dicho cuántas veces pero parece que me digo todo lo contrario que soy tonto que soy culpable que no debería de hacer esto que sí que bueno perdemos tiempo entonces seamos prácticos ya ¿sí? prácticos ya en este momento ahora recibe lo que ya tienes ahora sé responsable de la paz porque sólo depende de ti que estés en paz ni de mí ni de los libros ni de los gurús y tampoco de Dios porque Dios ya te la dio Dios ya te dio la paz pero sí depende de ti que la aceptes y que la paz se convierta en tu centro ¿estás cansado de irte de emociones altas y luego caer y luego altas y caer bueno pues entonces céntrate en la paz quédate en la paz por muy difícil que parezca todo lo demás recuerda estar en paz es fácil estar en paz es fácil estar en paz es fácil yo decido que estar en paz es fácil yo decido me lo tengo que recordar ¿sí? porque me distraigo y entonces resulta que hay una situación y digo qué difícil no puedo estar en paz no si puedes no quieres vamos a hacerlo tú y yo qué fácil es estar en paz yo decido que estar en paz es más fácil que respirar yo decido que estar en paz es más fácil que caminar que sonreír la cosa más fácil de tu vida recuerda estar en paz es todavía más fácil que eso ¿lo hacemos? ¿en este momento que dure toda la eternidad? bueno si es así entonces me acompañas lo hacemos juntos y vamos a recordar siempre primero tu paz y después lo demás me voy para Argentina ya la próxima semana estaré por allá Gloria y yo estaremos haciendo algunas transmisiones los miércoles nos daremos la oportunidad para desde Argentina desde Santa Fe desde Bahía Blanca desde Mar del Plata no sé dónde andemos desde allá nos vamos a conectar y vamos a hacer algún tipo de transmisión así contándoles cómo va toda la gira primero tu paz cómo vamos con los encuentros qué tipo de experiencia estamos viviendo con nuestros hermanos así que la próxima semana estaremos estaremos así conectados veremos la manera de poder compartir esto en Argentina haremos muchos videos también en mi canal de YouTube estaré colgando videos de todo el viaje desde desde la salida del aeropuerto de la Ciudad de México en mi caso hasta llegar al final de la gira que será en Montevideo el 31 de Julio pasaremos por Santa Fe por Córdoba por General Roca Mar del Plata Bahía Blanca Buenos Aires y creo que ya estaremos por allá con toda la dirección de esta gira del Espíritu Santo por supuesto y con el apoyo en Argentina de todos nuestros hermanos entre ellas Mariana Lauría ella que nos ha acompañado muchísimo en toda la organización y cada uno de los organizadores que ya hemos tenido en estos encuentros yo deseo hacer encuentros con ellos ya ahí tenerlos aquí al ladito y estar compartiendo con ellos toda esta locura maravillosa desde la paz interior como hemos vivido la bendición de poder viajar a Argentina así que síguete conectando yo te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube porque ahí estoy poniendo toda la información de videos simplemente búscame en YouTube como Primera Atención Primera Atención o un curso de milagros con Mos M-O-Z ahí vas a encontrar mi canal y en mi canal vienen más de 500 videos en los que hay muchas muchas cosas que pueden serte útiles como apoyo a tu práctica espiritual estaremos ahí en Argentina este próximo sábado yo voy a estar en la ciudad de Monterrey primero y dos de julio del año 2017 estaré en Monterrey dando el taller del modelo de Lázaro seis pasos para recordar la paz interior y el segundo taller al día siguiente es una formación para todos aquellos instructores que quieren compartir el curso de milagros a niños vamos a hablar acerca de las fábulas de Corderito de las dinámicas que podemos hacer dentro del manual para poder compartirlo a los niños y vamos a enfocarnos en la manera de la creatividad desde el espíritu para hacer que los niños y preadolescentes puedan entonces sentirse inspirados por el estudio de un curso de milagros hace tiempo lo di en San Luis Potosí fue una experiencia maravillosa fue algo muy sanador tuvimos más de 50 personas en esta formación y bueno todas las experiencias que vivimos ahí fueron increíbles porque llegaron dos pequeños con los que pudimos trabajar todo esto ¿no? el libro de un curso de milagros para niños tiene un material muy particular para poder compartirlo y extenderlo a ellos por supuesto es el mismo contenido de un curso de milagros pero con un lenguaje para que los niños y preadolescentes lo puedan comprender así que si estás interesado en estar en Monterrey este próximo 1 y 2 de julio simplemente déjame un correo electrónico yo te envío toda la información o me escribes a mi correo electrónico mos arroba primerotupaz.com déjame tus comentarios aquí abajo en este pues en este video si quieres compártelo compártelo en todas tus redes sociales si crees que alguien le pueda hacer de inspiración de ayuda para algún problema que esté en este momento viviendo pues compárteselo yo lo subo mañana a YouTube en YouTube también va a estar ahí y si lo estás viendo en YouTube bueno no olvides dejar un like y compartirlo en todas tus redes sociales yo soy Mos primero tupaz y después lo demás gracias a todos y ya muy pronto Gloria y yo vamos a estar en la gira maravillosa de Argentina los esperamos por allá y más adelante les contaremos muchos planes más que hay para seguir extendiendo primero tupaz a todas todas partes muy pronto muy pronto más cosas chicos bendiciones descansen en Dios descansen en paz en este momento si descansa en paz no es para cuando te mueras es este momento descansa en paz besos bendiciones paz y nos vemos pronto chao y nos vemos en la gira maravillosa